El policía retirado, imputado por feminicidio, el caso de la directora de una institución educativa quien fallecía de un disparo luego que esta persona le asesinara y dejara una carta de suicidio suicidio al cual no cometió finalmente Mateo. El tema es que la defensa de este policía retirado pedía privilegios para el que no vaya a Tacumbú porque supuestamente en su momento fue un gran policía y metió a muchas personas justamente en Tacumbú entonces quería ir a otro lugar, a la agrupación especializada. Te escuchamos. Pues no permitió que se dé esta medida atendiendo la gravedad del caso. Finalmente fue derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El presunto feminicida José Carlos Morel Chamorro de 62 años de edad guardará prisión, como decíamos, en Tacumbú. Sin embargo, en primera instancia la defensa había alegado que había la posibilidad de mandarlo a la agrupación especializada atendiendo la carrera policial que ellos alegan era brillante y por ello también, obviamente, existe cierto riesgo de que algún delincuente que en algún momento estuvo investigando o incluso llevando hasta la prisión pueda tomar algún tipo de represalia en el tiempo en que él esté preso. Sin embargo, esto no fue admitido por el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, quien tomó la determinación finalmente de mandarlo a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Vamos a escuchar los argumentos del juez a continuación. Esta prisión la decreto también en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Si bien la defensa no cuestionó mucho la medida cautelar de prisión, sí solicitó de que se tenga en cuenta de que él es un ex policía y sobre esa base solicitó que él mismo cumpla su prisión en la agrupación especializada. A criterio mío, entiendo de que se trata de un hecho punible que no fue cometido en el ejercicio de una función policial, ya pasó, parecería ser en el ámbito de su vida privada, es un ex policía, un ex suboficial de policía. Y bueno, y conforme a la documentación que se me presentó también, no visualizo de que él mismo haya estado en algún lugar sensible, la Policía Nacional, para que él pueda tener ese lugar de reclusión por ahora. Yo entiendo de que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, como cualquier otro ciudadano, es el lugar donde tiene que cumplir su prisión.